Bueno y en otro tema, la agrupación Chef del Mar realizará este martes una muestra gastronómica en el frontis del municipio de la ciudad de Puerto. La actividad se hará con el respaldo de la Municipalidad de San Antonio y se espera sorprender a quienes asistan. Este martes en el frontis del municipio de San Antonio se desarrollará una nueva muestra gastronómica de la agrupación Chef del Mar. La actividad se realizará entre las 12 y las 14 horas con la finalidad de poder dar a conocer a la comunidad los exquisitos platos que se pueden lograr con todos los beneficios que nos entrega el puerto de San Antonio. La idea de esto es hacer una intervención urbana donde nosotros como agrupación y cocineros, 12 destacados cocineros de la zona ya poder entregarle a la gente y demostrarle cómo se puede hacer un rico producto donde mañana vamos a estar desde las 12 del mediodía acá en el estacionamiento del municipio de San Antonio y por lo mismo invitamos a toda la gente que nos acompañe va a ser una linda experiencia para ellos y lo mejor que vamos a tener degustaciones gratuitas para cada uno vamos a tener harta comida que la queremos dar con harto cariño y junto a todos nuestros auspiciadores que nos van a estar nuevamente apoyando en esta actividad. La muestra que cuenta con el respaldo de la Municipalidad de la Ciudad Puerto es parte de las acciones desarrolladas por los Chefs del Mar que son expertos culinarios cuya especialidad ha sido remodelar las ofertas alimenticias elaboradas en base a productos del mar. fueron ellos mismos quienes crearon el ceviche de Róbalo con pescado ahumado y el ceviche de Cochayuyo. Invitar a toda la gente de la comuna de San Antonio a participar de esta hermosa actividad que esta actividad está además enmarcada en que los Chefs del Mar estuvieron en el extranjero apoyados por el municipio de San Antonio y hoy ellos quieren devolver la mano a nuestra comuna presentando la degustación de aquellos platos típicos que ellos pudieron hacer y hacer degustaciones en el vecino país de Perú. Así que felicitaciones a los Chefs del Mar y muchas gracias por este tremendo gesto. En esta muestra habrá clases de cocina, degustación de productos de la zona, actividades gratuitas para la familia y las producciones de los Chefs del Mar quienes prometen dejar a todos recordando los sabores de la provincia.